Y en el medio de las noticias de este mayo, el más frío del que se tenga registro en nuestro país, ya salieron las tendencias climáticas para los próximos tres meses y el Servicio Meteorológico Nacional las hizo públicas ayer a la tarde. Vamos a ver los mapas correspondientes a los meses de junio, julio y agosto. Fíjense lo que pasa con la precipitación. Se refuerza la tendencia a la ausencia de lluvias en nuestro país. Esto ya se venía dando en el centro y norte particularmente, pero fíjense cómo los colores naranjas y rojos se refuerzan en gran parte de la República Argentina. Esto quiere decir que este invierno será particularmente seco y también un poco viene de la mano con el final del niño y el comienzo de la niña. Y el tema de estos días, ¿qué pasa con la temperatura en los próximos tres meses? Nos preocupa no por el abrigo, sino entre otras cosas por el gas. Por todo, por la demanda energética. Frío para gran parte de la República Argentina por debajo de lo normal. Temperaturas en el trimestre promedio de los tres meses, junio, julio y agosto, por debajo de la media, levemente por debajo de la media en las provincias del litoral y Córdoba. Un poco más marcada esa baja en el centro y este de la provincia de Buenos Aires y bien marcada también en la Patagonia. Estas son las tendencias para los próximos tres meses, pero en medio pueden pasar otras cosas. Vamos a ver el pronóstico, chicos, para las próximas dos semanas, porque entramos en fecha de veranito de San Juan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es en julio el veranito de San Juan? Pero se puede adelantar este año. Se adelanta el invierno, se adelanta el verano, se adelanta todo en este país, por Dios. Un poco esto demuestra cómo funciona la atmósfera. No podemos esperar las cosas en regla y como nos gustaría que fueran, porque después el sistema funciona completamente distinto. Hasta el 5 de junio se espera un nuevo ingreso de aire frío a la región central del país. Es el del pronóstico de temperaturas bajas del domingo y el lunes. Vamos a ver lo que pasa la siguiente semana. Ana, fíjense cómo las temperaturas en todo el país suben hasta 5 grados por encima de la media. Saben que hacia el 12 de junio se están esperando máximas en el norte argentino de entre 27 y 30 grados. ¿Cómo no estamos ahí nosotros? Así que preparen. ¿Para el fin de semana súper largo entonces va a haber calor en el norte? Entre el 6 y el 12 de junio las temperaturas... Ah, se corta para el fin de semana largo. Vamos a esperar. En los próximos días saldrán los siguientes 5, pero vuelve el calor la primera quincena de junio a gran parte de nuestro país. ¡Gracias!